Estamos en la zona de Chacra de Estefenelli y los productores de este sector dicen estar harto de los robos. Hablamos con uno de los chacareros que sufrió diferentes robos en los últimos días. En uno de los casos se topó frente a frente con los delincuentes que finalmente huyeron en un auto. Aseguran que ni las autoridades ni la justicia están haciendo nada porque ellos estén más tranquilos. Y acá me entraron el sábado entre las seis de la tarde y las ocho más o menos aproximadamente. Pueden haber sido entre las cinco y las ocho, un horario más o menos parecido. Que fue cuando yo vine a eso de las ocho y pico a encerrar los caballos porque hay que guardarlos debajo de siete estados para que no te los lleven. Ya me llevaron dos caballos acá, un pura sangre y después una petiza que tenía para mis hijos. Así que mira la soledad y la desprotección que sentimos es terrible. Es lamentable, es preocupante. Y te digo, en la entrada de invierno que estamos y cómo ha venido esto, al vecino lo asaltaron también, a mano armada. Ya acá nos encontramos que estamos solos y realmente te digo, si vos tuvieras en este caso digamos un arma como para defenderte o atacar, qué sé yo. Y seguro que después vamos a sentir todo el rigor de la ley. Entonces nos sentimos una porquería hablando claro y rápido, viste. Horacio, ¿usted se topó frente a frente con los delincuentes en un momento? Eso a mí me robaron el sábado. Ayer martes yo normalmente voy a encierro mis caballos y entonces como no venían los voy a buscar, tomo la camioneta y hago el recorrido por esa calle y voy al fondo de la chacra. Aquí me encuentro con el auto de los delincuentes esto cargando algunas de las cosas que me habían robado. Estos se manejan en un auto, un Ford Fiesta, viejito, color azul. ¿Qué pasó cuando se los topó de frente? Y realmente la sorpresa mía fue terrible, me pasó de todo por mi cabeza porque atacar, o sea, enfrentarme con dos chorros que si ya vienen con idea de afanar ya vienen decidido a todo. Entonces por lo tanto lo pensé, se me pasó por mi cabeza todo, quise llamar a la policía, quise tomarle el número patente, le recriminé al tipo y le reclamé que me dejara las cosas. ¿A cuántos metros los tuvo? Y lo he tenido a 8 o 9 metros, más de eso no, tal vez menos. ¿Qué hicieron los delincuentes cuando lo vieron? Y uno parece que no sé si tenía el auto en marcha, pero estaba sentado en el volante. Y el otro es el que venía con las garrafas saliendo de entre una alameda, con las garrafas en la mano. Entonces le digo, ¿qué haces con eso? No sé cuánto le habré dicho. Lo que pasa es que le dije, dejáme esas garrafas ahí, dejá esas garrafas ahí que son mías, ¿viste? Y entonces el tipo las tiró adentro del auto, en la parte trasera del auto, no en el baúl, sino en el asiento de atrás. Y después, cuando yo le reclamé tanto y medio, un poco avancé sobre ello, con cuidado. Entonces el tipo bajó una y dice, ahí te dejo uno, ahí te dejo una, me dice. Y salieron a toda carrera. Horacio, ¿cómo se hace para vivir en medio de esta desprotección? Ahí nos mostraba la casa, la puerta rota, las cosas que le sacaron. Y te digo, es muy difícil, es muy difícil, porque entonces vos, en este momento, como están las cosas económicamente, no tenés disponibilidad de tener una persona que esté de guardia acá, porque es imposible, en una chacra tener una cosa de esas, es imposible. Después, ¿qué querés? Dormir de día y estar de noche de guardia. Esto que nos está pasando es algo desesperante.